A ver, concentración al 100.000% y espero poder ganar así, de verdad, concentración al 100.000% y espero poder ganar, vale, a ver, caemos, vale, agarramos esto, agarramos esto, agarramos la STG, vale, perfecto, esto no, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, ¿qué dices? No, mejor no, vale, ok, 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 parece que todo marcha bien, entre comillas, ok, ¿esto qué es? Esto sí lo agarramos, una escopeta, ok, para vehículo, mochila 2, esto sí, y de hecho, de hecho, esto, lo voy a cambiar tantito por esto, porque lo voy a poner ahí, jejeje, jejeje, y no la puedes recuperar una vez puesta, me cago en todo, vale, perfecto, por si a alguien se le ocurre, por si a alguien se le ocurre venir a querer agarrar esa munición, vale, más mochila, es que si agarro esto, oh, sí me lo puedo llevar, yo pensé que no me lo podía llevar, vale, perfecto, pues bueno, vale, más balas de escopeta, no hay nada aquí abajo, ok, ¿esto qué es? Minas, pues igual y no estaría de más llevármela, eh, no estaría de más llevármela, minas, aunque obviamente, pues, conforme vas llevando cosas innecesarias, pues obviamente, ¿esto qué es? ¿esto qué es? pistola, ok, chaleco, vale, la verdad es que prefiero la MP40, 100% prefiero la MP40, no, ya no voy a agarrar helicóptero, porque la última vez me maté, jeje, jeje, la última vez me maté llevando un helicóptero, entonces no quiero volver a pasar por lo mismo, vale, ¿aquí esto qué es? Oh, vale, es para lo del tanque y ese pedo, vale, perfecto, pues bueno, ok, pues veo que aquí ya, pues no hay, no hay muchas cosas ya, a ver, vamos a ver acá arriba, ¿estamos muy lejos? No, no estamos lejos, así es que no hay ningún problema, vale, necesitamos más balas de estas, vale, necesito más también de la otra, no sé qué tipo de bala sea, ok, acabo de escuchar disparos, y pues creo que es todo, ¿no? Básicamente, ok, ok, balas, balas, vale, perfecto, pues bueno, ok, y espero no dejar nada, espero no dejar nada, porque pues básicamente todo es indispensable a veces, así de que espero no dejar nada, a ver acá qué hay, Ese no es un barbaján, ¿verdad? Eso no es un barbaján, no, no, no es un barbaján, vale, ok, si esa arma tuviera una mira, otro pedo sería, de verdad, yo creo que, yo creo que eso es lo más decepcionante del juego, yo creo que eso es lo más decepcionante del juego, sinceramente, ah, miren, estas son las que necesito, yo creo que eso es lo más decepcionante del juego, chicos, en serio, que no puedas, que no puedas agarrar más, este, que no puedas agarrar miras, que no puedas agarrar, pues más cosas de las que no necesitas, o sea, por ejemplo, en este caso, o sea, no puedes llevar más blindajes más que tres, no puedes llevar más, no puedes llevar más de ocho jeringas, o sea, es que eso no, no está chido, la neta, mierda, wey, pero ese compa, a ver, ese compi está abriendo el búnker, vale, no me voy a ir, porque creo que está lejos, creo que está lejos de donde está abriendo el búnker ese compa, o sea, yo traigo un uniforme verde con el cual me veo a miles de kilómetros, y según yo me puse el uniforme verde, porque luego entramos a campo, luego entramos al campo y resulta que, pues bueno, a veces no, te puedes camuflajear y ese pedo, a veces te puedes camuflajear, y ahora resulta que no puedo salir de la nieve, o sea, es que de verdad, agarraron, acaban de agarrar, acaban de agarrar el helicóptero que dejé, mira, acaban de realizar un disparo, ¿en serio? oh, vale, vale, lo veo, lo veo, vale, perfecto, a ver, esto sí, chaleco 2, pues ya traemos, traía escopeta, sí, chaleco 2, pues ya, no, 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 Vale Uy, mochila 3 Vale Vale, 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 vale No tengo mucho tiempo, de hecho Vale, ponte la Chavit Ok Necesitamos Ok Este compa no traía No, es que es en serio Es que es en serio No traía No lo puedo creer, wey No lo puedo creer, wey No traía No traía blindajes Y es que es lo que les digo, chicos En serio Y la verdad es que saben que también Como me veo corriendo ahí, wey Bueno, la verdad es que saben cuál es otra de las situaciones Otra de las situaciones es de que Es que precisamente como no puedes llevar más blindaje del que O sea, como no puedes llevar más blindaje Pues obviamente la gente no trae más O sea, es que eso es un problema Eso es un problema Que no puedas llevar más blindajes O sea, puedes llevar tanta, cuanta más porquería Que tú quieras Puedes llevar más porquerías y todo Excepto blindajes Y botiquines O bueno, en este caso Pues las jeringuillas Las jeringas, vaya O sea, las de médico O sea, siento que eso está Pero súper malísimo O sea La verdad Desde mi punto de vista Siento que eso está muy, muy mal Mira, 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 mira Y lo peor de todo es de que no traigo una mira larga O sea, es que Ay, de verdad A veces siento que esto no tiene sentido, chicos Aquí está, aquí está Vale Por favor, dime que traías Dime que traías blindaje corporal Y no traía blindaje corporal, señores ¡Uy! Ese compi es muy manco, ¿eh? Ese compi es muy manco, güey Me disparó a las patas, güey Me disparó a las patas Y lo peor de todo es que no lo veo Me dio Ya me dio Ya lo vi Ya lo vi Carajo ¡Uy! Sí, 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 sí Eh... Cambiar Ya lo vi Está en una montaña, ¿eh? Está en una montaña El desgraciado Mira, vamos a ver si lo podemos ver desde acá Está precisamente, si mal no me equivoco Ahí en esa montañita Me cago en todo Y encima de todo O sea, el compa O sea, no puedo creerlo, güey El compa está campeando El güey ese está campeando en una casa, güey No lo puedo creer Oh, vale, vale, vale Estoy dentro de la zona Vale, perfecto Es que el maldito marica Está campeando en una casa Vale, necesitamos movernos Porque el güey ese está campeando en una casa Entonces Creo que tengo un poco de desventaja Porque no sé con exactitud En qué casa está campeando Entonces Pero sé que está ahí Escucho los malditos disparos De la maldita rata campera Vale, es que Es que creo que hay un güey ahí Como en el campamentillo ese Vale Oh, sí, blindaje Oh, sí, baby Era lo que necesitaba Vale, 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 vale De hecho Oh, es que no lo puedo cambiar, güey No, pues no lo puedo cambiar, güey Vale Eh, quedan cinco con vida Quedan cinco con vida Y uno de ellos Es la maldita rata campera Que está en una de las casas campeando Es que no sé por qué, pero No sé por qué de repente siento que No sé por qué de repente siento Que me voy a encontrar con un güey Que esté aquí tumbado En serio O sea, es que de verdad La gente es tan campera La gente es tan campera Que hacen cualquier cosa Por ganar En serio Vale, vale, vale Vale ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! O sea, y el tipo El tipo para acabarla de joder No, es que de verdad Esto no tiene perdón de Dios Vale 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 Ya nada más quedamos tres, chicos Quedamos tres Es que de verdad No lo puedo creer, güey No lo puedo creer Que haya una casa ahí De verdad Que haya muchísimas casas Donde puedan estar esos güeyes Campeando, de verdad Vale Vale, 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 vale Y pues bueno Para poder evadir a los camperos Pues hay que ir por todo El maldito borde del mapa Es que esas casas de ahí De verdad Les juro que esas casas Me preocupan bastante En verdad Se los juro que me preocupan bastante Es que esto es malo, chicos En serio Esto es muy Muy malo, chicos Porque estos güeyes Deben de estar en una casa De hecho Todos los deben de estar Campeando en una Maldita casa De hecho De hecho aquí hay uno Vale Otro muerto Maldita casa Maldita casa Maldita casa Maldita casa Maldita casa Maldita casa Quedamos dos, señores Queda, bueno Nada más queda uno Y saben que es lo que voy a hacer Precisamente como queda uno Voy a hacer ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Vale Ya nada más Me queda ese güey Es que de verdad No lo puedo creer En serio No lo puedo creer Que sea tan campero El brother We're ¡Woo! 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 Winner, winner Chico, dinero Maldita rata Campera Winner, winner Maldita rata campera señores Primera victoria En solito Primera victoria en solito chicos Ay no mames Pero que pichi buena partida chicos Pero que pichi buena partida Hasta aquí lo vamos a dejar señores Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado y si fue así ya saben Un super like todo Se agradece bastante Así de que pues bueno chicos Yo me despido y nos vemos en el Siguiente gameplay, cuídense mucho Les mando besos en su pichi Nalga derecha, yo soy el Chavid Y hasta la próxima confi Recuerden seguirme en mi página de Facebook Canal de Twitch y de Discord Que pues bueno en el Discord es donde tengo más Contacto con todos ustedes Así de que todo lo van a encontrar aquí abajo en la descripción Del video y pues bueno Espero que les haya gustado la partidita La verdad es que estuvo chidita la partida De hecho no se cuantas bajas me hice A ver vamos a ver No se cuantas bajas Me hice ocho bajitas chicos Ocho bajitas Así de que pues bueno chicos Hasta la próxima Bye bye Jejejeje Piche rata campera compadre Piche rata campera compadre Jajaja a la próxima Jajaja 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 Gracias.